...hablar de Pareja Perfecta. Ah, yo hice Mundo Opuestos 2 que no es reality. No creía que ya fuertando esa enchufada. Oye, pues ya tenemos los semifinalistas en Pareja Perfecta, este reality que la está rompiendo y que el 23 de diciembre en vivo y en directo es la gran final. Perfecto. Para eso ya está avanzando. ¿Se acuerdan que yo ya les adelanté que esta semana tenemos que ver la eliminación de Michelle Carvalho, esta Michelle que está sufriendo, que está tanto de menos a Cristian Menares, y también la eliminación de Junior Playboy. Eso es lo que vamos a ver esta semana. Ahora, hoy se tendría que efectuar la próxima eliminación, pero ya hay algunos semifinalistas. Por ejemplo, el público ya empezó a votar, mandó sus mensajes y llevaron directamente a la final a Angie Jibaja. ¿Qué les parece? Angie Jibaja, la primera finalista gracias al voto del público. Una realidad que al principio nunca pensamos que iba a poder suceder. ¿Se acuerdan que ella no se llevaba muy bien con Pamela Díaz? Pamela Díaz estaba llevando todos los votos del público. Resulta que una vez que Pamela Díaz se va del encierro, Angie empieza a ser la favorita y ha ganado en varias ocasiones la inmunidad y ahora gana el pase directo a semifinal. Mira, y eso que era, ¿no era muy buena para competencia o maometana? No, Angie, es bastante buena. Se está recuperando, está entrenando cada vez más. De hecho, ella misma lo ha dicho, que está tratando de dejar el cigarro para tener más resistencia física y poder correr, pero sin mucha destreza a lo mejor, gracias al público. Tres meses después está tratando de dejar el cigarro para poder competir. Siempre es buen momento, siempre es buen momento, pero gracias al público se repite lo que pasó un poco en Mundo Opuesto con Dominic Gallego. Dominic Gallego nunca fue una gran figura en competencia, no llegábamos. Era una gran figura de convivencia. Claro, y gracias al público ella llega a las instancias de semifinal, bueno, ahora es Angie Gibanja quien gracias al público llega como la primera semifinalista de Pareja Perfecta. Ahí, sentadita en su escritorio, tranquilita, y llegó a la final. Sentadita, gracias a lo mejor a los besitos con Rodrigo, a los besitos con Sebastián, eso también, a la gente le gusta. Sin concurso ni sorpresa. No, ya, con esa boca seguro que los besitos no han resultado. Sí, pues mira, tiene una boca de este tamaño. Oye, ¿qué pasa si uno se vuelve loco con esa boca? A mí me dan como miedo esas bocas. Sí, tatuada. Es como que te van a tragar así. ¿Habéis dado alguna boca con un tatuaje aquí? ¿Tiene un tatuaje aquí? No, no tiene, ¿tiene? Tiene un tatuaje aquí adentro. No, sí, cuando te dice así, mira. ¿Ese tatuaje saben de quién es? ¿De quién? ¿Se acuerdan de Jean Paul? El pololo de Angie Gibaja que se vino a Chile, tuvo un tiempo participando en Calle 7, papá de los hijos. ¿Él la tatuó? No, él no la tatuó, pero es el nombre de él. Es el nombre de él. Es el nombre de él. Bueno, que lo tienes contigo, porque para los pololos no le va a causar ni una gracia, digamos. Pero se lo dije, empezar a borrar. ¿Te imaginas? ¿Qué? Es como ocho, como dicen ustedes, ¿no? Como yo estaba ahí mezclando lengua y el nombre de la otra persona. Pero no solamente ella es la primera semifinalista, hay más. Porque este reality está avanzando rápido. ¿Quién de los hombres? ¿Quién se imaginan que ya es semifinalista? Coco Valencia. La ha hecho un toal tiro. Porque soy un buen programa. La ha hecho un toal tiro. Rodrigo Valencia es uno de los semifinalistas. ¿En serio? Le leyó la mano. No, no se me ocurre quién. ¿Coco Valencia? No, Coco Valencia está bien, Coco Valencia. Porque yo creía que... Bueno, perdón. Él no llega por el voto del público. Él llega por su destreza física, por esta serie de competencias en las cuales ya están definiendo los primeros semifinalistas. Y él es el primer hombre semifinalista. Tenemos a Rodrigo Valencia. Tenemos también a Angie Jibaja. Ojo, que no están llegando por pareja. Están llegando individualmente. ¿Ya? Hay más semifinalistas. ¿Quién más? Pongámosle más color. ¿Quién más? ¿Ustedes creen que Sebastián Ramírez es semifinalista? No. ¿Estás segura? No. No estoy segura, pero yo creo que no. Yo no tengo ni la menor idea. Cuéntame. No saben ni quién es Sebastián Ramírez. El negro piñera. Full. Es como el negro piñera, claro. Es como el negro piñera de este rally. ¿Se acuerdan que incluso él tuvo una aventura fugaz en el verano con Tanza Varela antes de que fuera conocido? Sí. Sí. Sí, ahí las cámaras de intrusos los captaron coqueteando y él, no, no me gusta la fama, no, no quiero tele, saquen las cámaras, saquen las cámaras. Corte, reality. Correcto, entra el reality. Corte donde firmo, corte dos meses en reality. Quiero saber, ¿él queda o no queda seleccionado? Porque no es muy dado, no es muy dado a la competencia, a la cosa física. No, que no es muy bueno para correr, dice usted. No le gusta, claro. Bueno, te cuento que Sebastián Ramírez. ¿Qué? No es semifinalista aún, aún no es semifinalista. Les cuento que los semifinalistas hasta el momento son dos hombres y falta un tercer hombre. Ya, no son dos. Con covalencia es uno. ¿Chileno o extranjero? Eso. El siguiente es chileno. Chileno. Es chileno. ¿Qué chileno nos quedan dentro del rally? A ver. Sebastián Ramírez. Ya, que ya no es. Ya dijimos que no. Rodrigo Buenray. No, tampoco. O Buenray, como le dicen por ahí. ¿Cómo le dicen? Como gente que se enrae, le dice Buenray. Buenray. Se enrae con el apellido. Buenray. Nos queda Pedro Astorga también. Rico. ¿Cómo? O sea, acá nos llegan por facha. Esto no es BDT. No lo podemos acaso. En Vista y Teletón habría que hacer un exhaustivo examen a esos hombres. Ya, Rodrigo, Pedro. Sí, a usted la vi muy entusiasta haciendo exámenes, señorita Antonella. Sí. Bastante como... Pero es que se está llamando por... Incluso demasiado, demasiado potente el examen. Sí, buena para el tacto. Buena para el tacto. El pastorino estaba sorprendido que yo lo había elegido. Sí. Pero sin querer, no fue como empecé a tocar y dije... Oye. A ver. A ver. ¿Qué elección más arreglada Antonella de Pastorino? No, para nada. Yo no sabía que era él. ¿Seguro? Sí. Claro. Mi pregunta ahora, y una pregunta netamente periodística. Lo tocó y lo reconoció. ¿Cómo lo reconoció? ¿Lo había tocado antes a Pastorino? No, jamás. Jamás. ¿Y los jueces? No, no, pero los jueces, no, si no, 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 no. Júralo, por Dios, Antonella. Lo reconoció desnudo. ¿No? Sí. En vez del otro. No, lo que pasó es que tengo que confesar. Lo toqué, lo toqué y encontré que era tan musculoso que me gustó. Y después caché que era él. Tocal, ¿sabés? Pues le gustaba... Tenía una cadena. Le gustaba tocándolo y sin tocarlo. Oye, y tenía una cadena. Mándese un mensaje porque yo no le creo mucho. Esta cadena me parece conocida. Y ahí ya. Si los comerciales de mujeres primero hablaran... Chan. Ay, oye, muere de viejo y no de sapo tú. Salgamos de ahí. Salgamos del Mr. Teletón y volvamos a pareja perfecta. Queda Rodrigo, bueno, Pedro, Estorga. ¿Qué más? ¿Qué otro cheleno queda? Rodrigo Valencia, que ya dijimos que estaba. Estefano. 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 Que es como Robocod, le dicen. Él es como muy ahí, muy cuadrado. Ya, entre esos tres. Entre esos tres. ¿Quién cree que es semifinalista? Directo a la semifinal, Rodrigo... Rodrigo... ¡Wonwright! Rodrigo Wonwright. Yo digo Estefano. Usted cree que es Estefano. Yo digo el otro, ¿no? ¿En tres? Claro. Usted dice Pedro. Pedro. Ah, porque estoy aquí con ustedes. Haga su apuesta. ¿Qué se gana? ¿Qué virtud le encuentra usted a Rodrigo Wonwright para llegar a la final? ¿Para llegar a la final o para estar ahora en la...? Elabora tu respuesta porque no estábamos preparados para esta pregunta. Mucha complica. Es que no lo conozco. Yo encuentro que... La única virtud... Ex pololo de Pamela Díaz y eso es una razón más que poderosa para que llegue a esas instancias. Exacto. La única virtud de Rodrigo Wendry para ser semifinalista o finalista es la chorrera de mujeres a las que se ha colgado dentro de este reality. Porque, por Dios, hombre que no puede pasar con una mujer al lado en el enciano. ¿Por qué no puede estar solo? No puede estar solo. Primero dice Baja. Qué desagradable los hombres así. Pamela Díaz, Valentina Rock, Eugenia Lemus. O sea, no puede. No pasa un día. ¿Y saben por qué no puede estar sin una mujer al lado? ¿Por qué? Porque es un inseguro. No, porque además es un fome. ¿Cómo fome? Si no tiene una mujer al lado, no brilla. No tiene pantalla. ¿Es por eso? Pero es muy fome. Es muy. Entonces, nos carguen los fomes y que necesiten estar colgándose de alguien. No va a ganar porque además Rodrigo Wendry no es semifinalista. No es él. El otro semifinalista y Marcos Duna, sabio, sabio el hombre porque es Pedro Astorga, el otro semifinalista de pareja perfecta. Y por el lado de las mujeres, ya les contaba que tenemos a Andy Gibaja. Y también está, y Pedro está fascinado porque la otra semifinalista, es su pareja Maripi. La polona de María Paz. La Maripi como que tiene power, ¿ah? O sea, ya están armados. Tres y tres. Y otra mujer más. Porque esta argentina que mandó a Luli a comerse los postres también es semifinalista, aunque no lo crean. Los semifinalistas de pareja perfecta. Entonces, tenemos a Maripi, tenemos a Andy Gibaja por el voto del público y tenemos a Eugenia Lemus. Y por el lado de los hombres... ¿Y el perro? ¿El perro también está? Sí, León también pasó a la semifinal automáticamente. Y por el lado de los hombres tenemos a Pedro Astorga y Rodrigo Valencia. Falta un tercer semifinalista que se definiría dentro de estos días. Y usted lo va a conocer primero. Acá es Mujeres, primero. Oye, todo...